Dale para abajo, lento, lento, 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 dale para abajo, 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 lento, dale Otras a perrean, arriba a pa'bajo Te gusta el pellaqueo Te gusta el pellaqueo Mueve la catera Mueve la catera Mueve la catera Tijelitas Te pones loca en la pose 4 Te pones loca en la pose 4 Te pones loca, recto, recto Te pones loca, recto, recto Te pones loca, recto, recto Te gusta fumar, te gusta tomar Te gusta fumar Venga a ti te gusta que te meta con Que te meta, que te meta, que te meta con Que te meta, que te meta, que te meta El lago seco a tú Que te meta, que te meta, curo Es lago seco a tú Como mueve la nalga pa' arriba, pa' abajo Lento Viene a las cuatro porque te encantan cuatro Viene a las cuatro porque te encantan cuatro Viene a las cuatro porque te encantan cuatro Tú vienes a las cuatro porque te encantan, te encantan cuatro, cuatro Te encantan cuatro, cuatro Te encantan cuatro, cuatro Te encantan cuatro, cuatro El combo del sex